La segunda edición del programa Territorio en Singular, desarrollado por el Observatorio para el Desarrollo Sociocultural Rural de Castellón de la Universidad Jaume I, pretende poner en valor el municipio de Teresa después de que el año pasado fuera cuya la encargada de inaugurar el proyecto. El proyecto, impulsado desde el programa de extensión universitaria de la UJI, con el apoyo y colaboración de los técnicos y los cargos políticos rurales, surge de la necesidad de generar un espacio de análisis y reflexión que genere un discurso positivo sobre la realidad de los pueblos de montaña, como un espacio de oportunidades laborales, económicas y vitales para los profesionales y los titulados universitarios. Igual que ocurrió en la pasada edición, desde el momento en que se comunicó la elección de Teresa por parte del Observatorio, se iniciaron los contactos a nivel político, técnico y asociativo para organizar e implicar a la población. Fruto de este trabajo se han organizado una serie de actividades que se iniciaron el pasado martes 30 de mayo, con la visita al campus del Río Sec de un grupo de 25 vecinos de Teresa, que tuvieron la oportunidad de conocer mejor la universidad y su funcionamiento a través de una visita guiada. También asistieron a una clase de la Universidad para mayores y a la inauguración de la exposición Teresa, el agua, la vida, ubicada en el vestíbulo del edificio del Rectorado y Servicios Centrales de la Universidad, que tiene como objetivo dar a conocer la población a la comunidad universitaria a través de paneles, fotografías y la proyección del documental La Suelta del Agua. Como complemento, la visita del martes el sábado 4 de junio. Un grupo de la Universidad para mayores de la UJI pasará el día en Teresa participando en una ruta turística, una comida preparada por la Asociación de Mujeres y una visita a empresas locales. Finalmente en octubre tendrá lugar un seminario sobre el agua como recurso económico, turístico y cultural.